Comentarista deportivo Entrando en escena Comentarista en su palco Comprobación de zorretes 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activos! Hasta el exófago Zorretes activados y preparados para una noticia Y si señores, os traigo una noticia recién sacada del horno Que está calentita, tan calentita como tú Yendo a su casa a ver una peli A día de hoy en la humanidad todavía quedan personas tan inocentes Criaturas tan puras Que creen que hay alguna posibilidad de que se vea una peli Entre un hombre y una mujer Decirle a alguien, mira a mi casa, ver una peli Es una forma de decirle de manera sutil Que te voy a cerrar el cajón durante un buen rato Pero que no quiero ser tan directo No quiero ser tan grosero Por lo cual mensaje para mis hijitos más bebés Criaturas inocentes, seres de luz Cuando te digan, ven a mi casa a ver una peli No vas a ver una peli Ya te lo digo yo No vas a ver ni el título Bueno, que me lío Hoy nos hemos reunido en familia aquí Todos los zorretes para echar el rato Comentando una noticia de Fernando Torres Y antes de empezar con la noticia Voy a hacer un pequeño repaso sobre la trayectoria de este jugador Que a mí en lo personal me gustaba Yo era pro Torres Pero Torres era una persona que no dejaba indiferente a nadie O te gustaba O lo odiabas El niño Torres ha recibido mucho hate Durante su trayectoria futbolística Porque digamos que entre sus virtudes No estaba lo de ser muy letal Digamos que a veces entraba en un bucle de pólvora mojada Que le hacía fallar las ocasiones más fáciles A Torres le pasaba un poco lo que es el síndrome del genio Era capaz de lo mejor Y te metía un golazo por las cuadras así medio girado Que dices tú Pero bueno ¿Dónde han sacado? A este tío A fallarte 17 jugadas claras de gol Mano a mano contra el portero Y te las fallaba Pero bueno ¿Te gustase o no? Torres era un crack Era un jugador fantástico Era un jugador un poco diferente Digamos que tenía un estilo de juego un poco singular A la contra Con espacios donde podía sacarle partido A esa envergadura A esa zancada que tenía En esas condiciones Se volvía en un jugador letal Muy temido Y esto lo pudimos ver en su mejor época Cuando fichó por el Liverpool Y se fue a una liga Donde se jugaba con otro estilo Que a lo mejor se adaptaba más A sus singularidades Y luego encima él Encajó perfectamente en el esquema del equipo Allí se volvió una máquina Torres en el Liverpool Encadenó una de sus mejores rachas goleadoras Pero metiendo auténticos golazos Y esto mucha gente no lo sabe Pero llegó a estar Entre los tres primeros Del Balón de Oro A nivel nacional El señor Torres se ganó Un hueco en nuestro corazón Nunca olvidaremos ese gol En la final de la Eurocopa Que nos dio la victoria Y en ese gol Que producción lo va a poner en breves Pudimos ver Cómo le sacó partido A esa singularidad que tenía Que era la de Esa envergadura Esa zancada Todo comenzó con un pase de Xavi Un control que se va largo Y aquí es donde Torres Activa a Comodín Fernando Y saca partido Esa peculiaridad Porque el balón se va largo Y a pesar de que tenía delante Alain Que era un lateral rapidísimo Torres con esa pedazo Zancada Acaba metiendo cuerpo Adelantándose Al lateral Con un portero Que estaba ya encima Para acabar Picándola De manera magistral Y metiendo Un auténtico Golazo Bueno señores Después de ponernos Nostálgicos Recordando esa Eurocopa Hace 27.000 millones De años Cuando ibas montado En un triceratops Vamos a hablar De la noticia Por lo visto Torres Después de dejar el fútbol De retirarse Comenzó con el venerado Proceso Del blindamiento De ponerle Blindaje Al body Digamos que dejó la pelota Por el pecho banca Y claro Se la ha empezado a notar Ya pues bueno En el cuello En los hombros Los bíceps Inflamados Como un buen Preplaya Y han salido 27.000 noticias Diciendo Pero que ha pachado Si antes era esbelto Era larguilucho Y ahora está Completamente Huiltronado Aunque una cosa Te voy a decir Alguna noticia Es de traca Porque alguna noticia Dice Ahora parece un culturista Señores Vamos a calmarnos Y vamos a comentar Con estas noticias Del ABC Que es la más graciosa Es donde han señalado Que parece un cultureta Y se han pasado Cuatro pueblos El alucinante cambio físico De Fernando Torres Fernando Torres Lleva una vida Muy tranquila Y en un segundo plano Desde que decidió Colgar las botas En estos momentos Se encuentra Sacándose el título De entrenador Y a la vez Hace prácticas En el filial Del Atlético Tareas que no le han impedido Dar un cambio radical De imagen Y todas las noticias Se centran Especialmente En estas dos fotos Donde a ver Sale con un polo Que le favorece Así bien Ceñidito Si que es verdad Que ha metido Como carne en el cuello Parece que le ha metido Unos cuantos centímetros Tiene cuello Un poco de toro Le ha metido carne En el trapecio En los hombros Y en los bíceps También Lo que pasa Que está aquí Como cortado Pero vamos a calmarnos Un poco Porque le llaman Cultureta Quiero decir Que el cambio Está muy bien Que yo soy pro Torres Pero vamos a calmarnos Un poco En su cuenta de Instagram Torres ha dado a conocer Su nuevo acuerdo comercial Con una empresa Asiática Pero eso no ha sido Lo que ha llamado La atención A ver Es que habiendo De por medio Un gran blindaje Siempre se lleva El protagonismo El de Fuenlabrada Muestra un cambio físico Tremendo Más propio De un culturista Que de un futbolista Recién retirado Las imágenes Son impactantes ¿Veis como se tienen Que calmar un poco? Vamos a ver señores De los periódicos Para empezar Ha hecho la triquiñuela De salir así No me jodas Es que esto es De primero de fitness Tú te apuntas A un curso del fitness Y lo primero que te enseñan Es que así Te saca la carne Como de los brazos Y parece que tu brazo Mide 40 O 42 O 45 O 40 mil pollas Eso no se vale Y vamos a ver el vídeo A ver si aquí Nos sale otra imagen Distinta Vale Tenemos a Torres Saliendo del coche Mucha expectación Vale Muy elegante Como siempre Vale Ahí está Ahí está Vale No lo puedo parar Puta Vale Se le ve que ha metido Unos cuantos kilos Pero Hombre Un cultureta Un culturetano Eh Sale ahí firmando Con la empresa esta Asiática Que por lo visto Debe ser de Apuestas deportivas Torres Te voy a traer Te voy a traer a una misa Y te voy a meter Bueno Ahí le vemos Pero no sé Tampoco es una locura De cambio Está bien Ha ganado peso Bien Está bien Pero bueno ¿Qué pasa? Es que tampoco Vale Ahí sí sale muy bien Pero Pues bueno Habría que verle también Sin el polo Que a veces los polos Te quedan mejor Que como estás Han salido unos cuantos A señalar que este Se ha chuzado de libros Como señores Cálmense por favor Que ni siquiera Le estáis viendo sin ropa Que es que hay ropa Que te sienta mucho mejor De como estás Hay ropa Que te puede hacer parecer Que estás en la mierda Y ropa Que te sienta demasiado bien Pero La clave es el bañador O sea Todos en bañador Y punto Además Un futbolista Retirado Con dinero a dolor Todo el tiempo del mundo Un pasado deportivo Donde has sido Deportista De élite Durante muchos años Generando una buena base En el organismo Un organismo Que va a estar receptivo Luego de cara A la hipertrofia Joder Pues es normal Que si se centra un poco ahí En el pecho banca Pues le meta unos kilos al cuerpo O sea Es que no sé señores Por favor Cálmense también ustedes Luego en esta noticia Señalan Super Torres Estás más fuerte Que el vinagre O Fernando No falta al gimnasio Fueron solo Algunos de los cientos De comentarios Que resaltaron El cambio Del ex futbolista Y por lo visto Todo ha sido gracias Al boxeo Aquí señala Hace unos meses El madrileño Dejaba a un lado La pelota Y comenzaba Sus inicios En el mundo Del boxeo Un deporte Que no había probado Hasta ahora Pero que le apasiona Es que el boxeo Engancha mucho Y que le ha hecho Transformar De manera radical Su cuerpo Los brazos de Torres Han aumentado Considerablemente Con respecto A su estado Durante su etapa Como futbolista Un cambio Que se hacía Aún más evidente Con el polo azul Veis Os lo estoy diciendo yo Que es el polo Que ese polo engaña mucho Con el que posaba Para promocionar Una marca Asiática Ha puesto Un marca Para promocionar Un marca Un periódico Marca asiático Hashtag humor Soy un genio 2049 Torres en su etapa Como futbolista Su físico Era así Era esbelto Estaba definido Es un cuerpo Pues bueno En la comunidad Finnes Le tirarían piedras Irían a su casa A quemarle el timbre Pero entre las mocillas Pues Y lo sabéis Este cuerpo En las piscinas Lo sabéis Aquí por ejemplo Se puede ver Típico cuerpo De futbolista Un tren superior Pues bastante fino Y luego Un buen gemelaco Esto también Es de su etapa De futbolista Aquí pues bueno Pues lo que os he dicho antes Mucha gente De la comunidad Finnes diría Antorcha Y te quemamos la casa Es un cuerpo Pues bueno Es que es un futbolista También Juzgar el cuerpo De un futbolista Mientras Sea un cuerpo Que le permita De desempeñar bien Su función Como futbolista Más allá De hablar de eso Aquí por ejemplo Pues bueno Aquí se le ve como mejor ¿No? Aquí por ejemplo No sale nada favorecido Sale un poco En la mierda Este brazo En la comunidad Finnes Sería brazo alambre Pero bueno Ya sabéis Cómo es esto Pero básicamente La foto que ha desatado Toda la locura Es esta La del maldito polo este Donde que sí Que se le ve Que ha cogido tamaño Se le ve que ha metido Centímetros en el cuello Se le ve que ha llenado Esta zona ¿No? Pero bueno Chicos Llamarle chuzado Es un poco Columpearse ¿No? Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Por favor No le llamen chuzado Al niño Torres Que yo le doy El verificado A mí me da Buena espina Este cambio No me sean Tan dramáticos Calmao Chicos Muchísimas gracias Por echar aquí el rato Con papi zorro Y nada chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego